En esta oportunidad, en comunicación con Mariel Gabúl, ella es una mujer cooperativista desde el raíz, desde familia, y por supuesto, fue parte y forma parte de esta acción que propuso con Inagro la caminata de la Semana de la Mujer. Ahora sí, te presento Mariel y nos vas a contar bien sobre tu trabajo y sobre esta propuesta. La verdad que fue una propuesta que nació dentro del grupo. Estamos muy, muy felices de poder visibilizar el trabajo de la mujer, de la mujer cooperativa, porque nosotros tenemos toda otra impronta, que es la solidaridad, el formar a nuestros jóvenes. Y bueno, la historia empieza un poco casi en todas, desde raíces, ¿no es cierto? Nosotros venimos de abuelos, de padres, que se han unido en un momento difícil para sacar adelante su producción a través de una cooperativa. Y que en la mayoría de los casos han logrado, han logrado crecer, han logrado industrializarse, y hoy están dentro de las primeras marcas del país. Y eso para nosotros, como mujeres, es un orgullo, porque en todo ese camino siempre hubieron muchas mujeres que estuvieron poniendo su granito de arena, pusieron su impronta, decidieron. Quizás antes no se visibilizaba tanto esto. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de mostrarlas, de caminar juntas, de transmitir todo eso que nos han dado las generaciones anteriores, a las nuevas generaciones. La verdad que fue hermoso poder caminar todas juntas, recordar, porque en esa caminata no solamente nosotros lo hicimos, en el medio, en realidad lo hicimos con una ruta, donde alrededor, nosotros venimos de la producción yervatera, estaba llena de producción yervatera. Entonces, mientras íbamos caminando, bueno, las mayores iban contando, algunas no podían caminar, entonces, por su edad, la ayudaban, iban en el auto al lado, y, bueno, entre risas, iban contándonos sus anécdotas y vivencias de cuando esto, o sea, lo que es nuestra cooperativa recién comenzaba. Y quizás algunos no tenían el gusto ni siquiera de tener esas comodidades, esos vehículos, pero sí caminábamos en el medio, nosotros allá llamamos chacras a las parcelas donde plantamos hierba mate, bueno, caminábamos dentro de esas parcelas de hierba mate, en lo verde, en lo que amamos tanto, y seguimos valorizando lo que es la cooperativa porque, gracias a eso, todos hemos crecido. A mí, yo siempre lo pongo mucho de relevancia, mi padre fue un productor muy pequeño, pero que me dio muchas oportunidades al estar cooperativizado. Eso significó para él un crecimiento que quizás, si no hubiese estado cooperativizado, no hubiese podido lograrlo. Así que todas esas vivencias que fuimos recordando con las mayores, digamos, las abuelas ya de lo que es la cooperativa, fue un momento, la verdad, que espectacular, espectacular, muy lindo, todas contábamos anécdotas, incluso nosotros, las que ya tenemos casi 50, en nuestras anécdotas de cuando nos juntábamos, y crecimos dentro de la cooperativa, crecimos, hoy ya no podemos hacerlo porque, bueno, por las medidas, todas las medidas de cuidado actuales, digamos, de seguridad industrial, nosotros entrábamos al secadero, caminábamos por el, hoy nuestros hijos ya caminan ordenadamente, pero en esa época sí, caminábamos por el secadero, levantábamos las ponchadas con hierba, vivencias únicas y muy lindas, y bueno, a lo que hemos llegado hoy, hoy podemos decir que gracias a estar cooperativizado hemos crecido, nos hemos, estamos dentro del mercado con una empresa sólida, que puede competir a nivel nacional y a nivel internacional, y de eso estamos orgullosas, y estamos orgullosas las mujeres. Así que, bueno, eso fue un poco la caminata, la verdad que es una experiencia muy linda, muy linda, es la primera vez que lo hacemos, así que agradecemos a Coninagro, nosotros somos un poco un grupo chico, de las que somos las impulsoras, tenemos muchísimo apoyo de Coninagro, yo hace bastante tiempo que vengo trabajando, unos cuantos años que vengo trabajando, ya desde el área legal, o sea, desde otra área, pero, como mujer, se me ha dado un lugar muy importante de crecimiento ahí, que lo valoro muchísimo. Bueno, eso es muy importante resaltar, por un lado la iniciativa que tuvieron cuidando, todas esas medidas de prevención, que sea el aire libre, pudiéndolo hacer nucleando las distintas zonas sin que se tenga que aglomerar toda la gente, y pensando que esto se puede seguir repitiendo en distintas ocasiones, porque es lo que veníamos conversando con Vanessa, que un poco estuvo al frente del proyecto. Sí, Vanessa estuvo al frente del proyecto, la verdad que fue una idea genial, nosotros en principio siempre, Coninagro, a una en esta fecha, las mujeres, siempre hacemos un evento, esto fue algo distinto, que nació por la pandemia, pero fue algo muy original, y la verdad que creo que va a dar muchos frutos, porque lo que podemos hacer es bajar en las zonas, bajar a cada una de las regiones, y bueno, después poder compartir las fotos, poder compartir los videos, poder compartir las vivencias de cada una, y las realidades de cada una de las mujeres cooperativas que son diferentes en la región, como en nuestro país, es tan vasto, y tiene tantas realidades distintas, nosotros con la tierra roja, el verde de la hierba, bueno, los que hacen trigo, los que hacen soja, la vid en Mendoza, la verdad que es algo muy muy lindo, y sí, lo distinto, digamos, fue que pudimos caminar en nuestro propio lugar, yo después, cuando subía, y compartíamos las redes con las chicas, decía, esta es mi presencia, porque de acá salimos, de acá salimos con formación solidaria, con formación cooperativa, y que hoy Coninagro nos dé la oportunidad de poder mostrar, mostrarnos a cada una en nuestro lugar, creo que es súper súper valorable. ¿Por qué crees que es tan importante visibilizar y que se valore el lugar de la mujer? Es súper importante que se vaya valorando y visibilizando, porque como yo te decía antes, la mujer siempre tuvo un papel muy importante en la historia, tanto agropecuaria, como en la vida de nuestro país, siempre. Pero en el área agropecuaria, con más razón, ¿cuántas mujeres son las generadoras? Porque en la vida agropecuaria, generalmente se da en el hogar, está muy relacionado el hogar con la vida agropecuaria, y el hogar siempre está sostenido por una mujer, quizás sean los casos en que no se dé, sean las excepciones, pero siempre es una mujer, y siempre es la mujer la que está en relación con la que hace la comida en la casa, la que hace la comida alrededor, la que tiende la mesa, la que une a la familia. Entonces el agro, y esa mujer rural, esa mujer que está ahí en el centro de la familia agropecuaria, siempre estuvo y siempre fue muy importante para el destino agropecuario del país. Súper importante. Creo que muchas cosas que se lograron en nuestro país, se lograron por medio de mujeres que se quedaron en los campos, trabajando y poniendo el esfuerzo para mantener ese origen agropecuario. Pasa que no se visibilizaba. No se visibilizaba tanto por diferentes cuestiones, porque bueno, debemos reconocer que hay una historia machista, sin ofender a nadie, pero siempre fue el hombre. Es más, todavía hace poco tiempo eran los hombres los únicos que estaban asociados a las cooperativas. Y la mujer está siempre detrás, ¿no es cierto? Porque el esposo es siempre el que se asocia. Nosotros decimos, está bien que sea socio, porque no hay problema que esté asociado, pero también nosotros podemos mostrar otras cosas que estamos aportando. O sea, en la figura del socio, la verdad que yo, por ejemplo, no quisiera pelear. Pero sí podemos juntarnos y decir, nosotros somos las mujeres de tal cooperativa. Y esto es lo que hacemos, y esto es lo que apuntamos, y esto es lo que podemos lograr juntas. A ver, cosas que son comunes a nosotras, a nuestra forma de vida, a lo que venimos, como te decía, a la forma de que nos han, los principios, esos principios cooperativos que vienen desde nuestros abuelos, de nuestros padres, nos hacen, o hacen una impronta distinta en este tipo de mujeres. Bueno, eso se visibiliza si rescatamos todos esos valores de la solidaridad, de trabajar en forma conjunta, de, ¿por qué? Porque son, digamos, a ver, son importantes porque nosotros ya podemos decir a esta altura que este trabajo cooperativo dio excelentes resultados. Entonces, eso es bueno visibilizarlo, ¿para qué? Para dejarle como valor a las nuevas generaciones. Que aprendan a vivir, que aprendan a vivir así, en forma solidaria, que se puede lograr, que se pueden lograr muchos objetivos si muchos se aunan con los mismos objetivos y colaboran entre sí. Así que, y sobre todo en la figura de la mujer, porque en el aspecto agropecuario, la figura de la mujer es esencial. No hay en una chacra, en un campo, donde no haya una mujer que haya estado manteniendo la unión de la familia y llevado adelante el timón del barco para que todo funcione. Bueno, y por último, Mariel, me gustaría saber ¿Cuáles son esas cuestiones que te gustaría vos, a nivel personal, poder desarrollar como mujer cooperativa? ¿Y cuál es ese anhelo que tienen más a nivel grupal y a nivel en Coninagro, cuestiones que pueden llegar a desarrollar en el corto y mediano plazo? Bueno, lo primero que pensamos nosotros es que en estos momentos es importante que estemos juntas y que podamos transmitir a las nuevas generaciones los valores. Los valores de trabajo, de solidaridad, de honestidad. Esos valores los tenemos que primero charlar entre todas y visibilizarlos. Y después transmitirlos a las generaciones futuras. Después hay muchísimas cosas que podemos hacer. La verdad que son infinitas las cosas que podemos hacer. Trabajos solidarios, trabajar con escuelas, trabajar con otras áreas, trabajar con áreas para capacitar, porque la mujer también por ahí necesita capacitación en otras áreas, y que esa capacitación se brinde en forma exclusiva a la función o cómo se maneja una mujer. Ese es nuestro norte. Queremos buscar los objetivos comunes y ya empezamos en Coninagro a trabajar hacia esos objetivos. Y justamente yo por ahí decía lo que se está usando ahora es poner un cupo para la mujer. Y a mí personalmente el cupo por ahí me hace sentir una discriminación inversa. Porque digo, ¿por qué tengo que entrar a un lugar por cupo? Yo lo que necesito es que estar en acción y que se vea mi trabajo y que alguien me dé la oportunidad de estar en ese lugar porque realmente soy capaz como mujer. Y puedo aportar todas esas cosas que podemos aportar las mujeres que por ahí son un poco místicas, pero es la intuición, las ideas renovadoras. Tenemos muchísimo para aportar por el hecho de ser mujeres. Y no justamente desde un cupo. Así que bueno, esto es un poco personal. Por ahí quizás otras mujeres piensen de otra forma y digan, bueno, pero también es necesario el cupo para que lleguemos a poder visibilizarnos. Bueno, buscaremos los caminos. Justamente estamos en eso. Estamos caminando. Estamos mostrando que estamos unidas. Que nos gusta hacer nuestra presencia. Que tenemos buenas ideas. Esa es la manera, digamos, de que estamos mostrando. Y tenemos todo el apoyo de Conenagro. Porque la verdad que hace varios años que insisten en esto de reúnanse, armen grupos, y visibilizar todo esto. Así que muy agradecida también a lo que es Conenagro para mostrar todo lo que podemos hacer y quiénes somos las mujeres agroindustriales de Argentina. Muchísimas gracias por la comunicación, por la claridad de tus palabras. Y por supuesto, felices de que hayan podido realizar este proyecto. Y ya veremos en imágenes todo lo que fue sucediendo en el país. Bueno, muchísimas gracias a vos por la entrevista. Y bueno, un saludo inmenso a todas las mujeres de toda nuestra patria, estén donde estén, festejen su día. ¿Por qué no? Hay que festejar el Día de la Mujer. En realidad tenemos que festejarnos todos los días. Y bueno, estamos acá con las puertas abiertas desde Conenagro. Si se quieren contactar, si están en una cooperativa y no están viendo y quizás no les llegó la invitación de la caminata, bueno, desde Conenagro estamos con las puertas abiertas para seguir juntándonos entre todas y lograr ese objetivo tan importante para nuestra patria. ¡Oh! 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 ¡Oh!